Le decíamos, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que la senadora del PRI, Beatriz Paredes, fue hospitalizada tras haber sufrido un accidente automovilístico, luego de regresar del estado de Hidalgo, donde asistió al informe de labores de su compañera Nubia Mayorga. En entrevista en la sede de Jicotencatl, el legislador morenista dijo que el accidente fue alrededor de las 22 horas de ayer. Monreal dio a conocer que Beatriz Paredes se encuentra en el hospital de la Ciudad de México, en uno de ellos, y está hospitalizada precisamente internada por lesiones en una rodilla y probablemente en la columna.